La forma como los medios de comunicación crean estereotipos de belleza hacia la mujer es la temática de Jenny Patiño en su exposición La belleza y otras construcciones reales, una lectura de la realidad a través de adaptaciones de revistas de moda y el uso de Photoshop en publicaciones. En un apartado pequeño durante un semestre empecé a investigar eso, la belleza, cómo afecta a la mujer y cómo es sustentada en la sociedad, entonces sustentada por los medios de comunicación, por internet, por programas en la televisión. Las tildo un poquito para que encajen los ojos, pero no modifico ningún rasgo, sino simplemente para que me encajen. Salen tres imágenes de mujeres que realmente no existen, que no las podemos encontrar en la calle, pero que son vendidas también como si existieran. Esta proyección se llama Las Mujeres Más Bellas del Mundo según www.listal.com Yo tomo un listado y hago un recorrido en el tiempo de la primera que me ponen ahí hasta la última, entonces voy modificando los rasgos. La exposición está abierta hasta marzo 27 en la Cámara de Comercio, en la sede del Poblado. Pueden venir todos los que quieran y está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.